Música Ya Selena se levantó con los patines, llevada para la universidad y ahí se va a su trabajo, ya está ready Toca la foto, aquí está todo ready, pásalo a Adi Acabo de colar mi café, que lo único que voy a tomar ahora, bueno esto está oscuro porque no he prendido la luz Lo acabo de colar, que es el café que voy a tomar, que es lo único que voy a tomar hasta la, voy a ver si llego a la una Porque de verdad que está bien descontrolada con lo que es el querodite Pero vamos a empezar otra vez porque empieza ya una semana, que ya me sané y ya puedo, empecé otra vez a hacer mi querodite bien sin problema Pues así empieza mi miércoles llevando a las niñas, ya puse dos lavadoras de ropa, ya puse Abigail anda por ahí, le grabo ahorita, Abigail tiene su cosalita, hoy se tira la foto Y ya se están preparando mis niñas para irse, así va mi miércoles, feliz miércoles de habla la gringa Plus Ya estamos ready, esto es mejor, mi devocional se los recomiendo, lo regaló mi hermana Jocelyn Así, y mi cafecito, así va mi miércoles, que Dios le bendiga y que tenga un hermoso, hermoso día Durísima la Abigail con su Nike, rojo, negro, oye pero se combinó bien ella, bien combinada ¿Dónde era mi gosito? Miren, dominicana hasta la tambora, ahí tiene un poco de color de la bandera Ahí ya me va este radio que me bloquean el video, aquí llevándola a Selena, Selena Hola No es fácil porque uno tiene, yo tengo que editar, yo tengo que ser la productora, yo tengo que ser la que grabe Yo tengo que ser la que enfoque, y con un solo teléfono Mi hermana me regaló una cámara, que es como la imitación del GoPro Pero la probé y la imagen no está nítida, nítida No me gustó como queda la imagen Y hasta los reviews lo dicen, que la imagen no es la mejor Sí, sobrepasó lo que es estar en el agua Entonces, o la dejo para usarla debajo del agua Como no, no, es cual decir que nosotros somos patos, nos encanta demasiado el agua O voy a ver que hago, pero para grabar los vlogs La imagen no está nítida Me quedo con el teléfono hasta que compré Que no he comprado mi cámara, de verdad, por mal administrador y por vaga, de verdad De verdad, de verdad, porque ya YouTube, ya por lo menos YouTube ha dado la cámara Hay que reconocer que YouTube por lo menos la cámara la vio Que mi esposo decía, no, tú sabes que a ver que mi esposo usa esto A mí me gusta más bajito Lo que es el timón Pero mi esposo me dijo, oye, hasta que YouTube no te dé para la cámara Yo no te doy para la cámara Y de verdad que YouTube ya dio para la cámara De verdad que sí Pero, como toda mujer No voy a decir cosas negativas Porque de verdad que estoy trabajando con lo que es mi economía Y la buena administración Vamos a decir cosas positivas Cogí el dinero para otra cosa Bueno, tú le preguntás Y te va a decir que lo cogí para mí Pero en realidad fue para él, para la cuenta de él Y se usó No, no, mira, le voy a hacer el cuento a Selena Vamos a hablar No se ha hecho muchos vlogs Por mi enfermedad Por mi garganta Porque ha sido un ataque totalmente Pero nada me va a dejar caer Yo llego a esos 10 mil subscribers Porque llego este año Primero Dios, Padre En tu mano te pongo Llegué a esos 10 mil suscriptores, Padre Porque de ahí para allá quedan intercambios Y se pone la movida bien Hasta ahora nada Y los views, los views, la vista Que suban esa vista, Señor, por favor En el nombre de Jesús, sube esa vista, Padre Le voy a hacer el cuento a Selena Selena entra a las 9 y media, ¿verdad? Pero acuérdense que hay una artista Que ella, ante todo su posición Ella no pierde su posición, acuérdense Americana e italiana Y ella levanta casi a las 9 menos 20 En lo que ella prepara Porque ella es una viejita Una joven adulta Eso lleva el uniforme 20 mil cosas en ese bulto Se cambia, se baña Da 20 mil vueltas Bota basura Ella hace un recorrido en la casa Para recoger antes de irse Hace un GPS Ella todo lo revisa Después que ella hace esa revisión Que se baña Que se cambia Se pone los outfits Que le pegue Salió hasta a ver si los tenis pegaban Con lo que ella tenía Entonces es que ella se cepilla Cuando ella tiene todo Que yo digo, vámonos Ya a las 9 Ella dice, no me he cepillado Digo, bueno, yo estoy aquí lista Esperándote Y falta llevar a Abigail Entonces ella Se cepilla Coge su bulto Que cambió de bulto Porque el otro ya no le sirve Porque ya lo tiene roto De tanta cosa que le entra Entonces ella dice Vámonos Aquí está la muchachita Entonces ella dice, vámonos Miren cómo va mi niña Hoy que tiene la foto Esa muñeca hermosa Esa es lo más lindo 13 años La belleza en acción Ahí Dominicana está la tambora Para que ustedes vean Lo que me ha traído Alan El Vidari ¿Quién puede cuidarse? Mire, cuando entra ese chicharroncito Puro dominicano Con ese limoncito Mire A la 1 de la tarde Dígame Dígame ¿Quién se va a cuidar? Este cuerpo no se puede cuidar Así entonces Pues esto es lo que vamos a comer ahora Así que buen provecho Porque llegó el Vidari Con los poderes El chicharrón Dominicana está la tambora Ahí se va Abigail Se va mi niña Mi niña preciosa Mi niña hermosa Bueno mis corjes ¿Cómo están? Hoy fue un día de comprar La bobería La chuchería Que comen ellos Estas galletitas Estaban especial Esta pasta Estaban a 2x4 Esto es El bacon de turkey Que es el que yo compro Monster cheese Mozzarella Medium cheddar Y este que me fascina Aquí están los quesos Estas frutas estaban By one and one free By one and one free Estas estaban especial Estas estaban a 2x6 Esto Le gusta mucho a Erison Y lo toma Cuando a ver que sale del fútbol Lo se lleva uno para el fútbol Estos son los Snaps Que yo le gusta Agua Erison siempre anda Con un poco de agua Le gusta esta La spring Spring water Le gusta mucho Le gusta esa Alan Esta a mi me gusta mucho Y estaba By one and one free Que es esta Este jugo Le gusta mucho a ella Esta leche Que es leche normal Pero Es fat free Y la tosa free Este cereal Le gusta mucho a Doña Vía Y Estaba By one and one free Jamon El que trae los dos Porque a uno le gusta de Turkey Y a otro le gusta normal ham El ginger Le gusta aquí mucho Esto es para mi Yo me lo como con la fruta Esto es Lechuga romana Esto le gusta mucho a Abigail Ya se lo enseñe Estos son los Snaps Que son pura proteína 90 calorías Y 10 gramos de proteína Eso cuando ellos vienen de la escuela Si la comida no está Si se la quieren llevar para la escuela Si cualquier cosa Yo cogen uno de estos Estos estaban By one and one free Salen a dos dólares y pico Entonces Te quería mostrar la compra que hice En un supermercado Que se supone Que la gente dice que es caro Se llama Poblis Aquí tenemos varios supermercados Tenemos el más así conocido Que es Sedanos Que tiene precios muy competitivos Pero hay un problema con Sedano Que las frutas Y lo que es los vegetales Y el arroz Para mí no sale bueno Entonces yo he aprendido Al caminar de mi vida Que calidad Es Cuesta un poquito más Pero estamos hablando De nuestra salud Damos 200 200 dólares por una cartera Mil dólares por una cartera 50 dólares por un gym Pero para comer Soma un poco como duro Entonces yo he aprendido Eso No me voy a lo más caro Pero tampoco me voy a lo más barato Y calidad de mi vida Para mis hijos Y para mí Porque nosotros tenemos que cuidar Lo que comemos Aunque el Señor dice Cada vez que coman Oren y santifican los alimentos Y los alimentos estarán Protegidos de todo Pero también tenemos que saber Qué comemos Miren Esto fue lo que yo me ahorré 78 dólares Con 46 centavos Y este fue mi precio a pagar Mi cuenta a pagar Es decir Que comprar en supermercados caros Es un mito Y aquí Y aquí queda comprobado Calidad De precio Y calidad En lo que tú compras Bueno Le quería hacer Esa reseña Mi Gorgeous Le quería mostrar Estoy hablando del paso Porque Alan está acostado Y además Estoy todavía mala de la gripe Y por eso me escuchan La voz así De que ya arreglé Mi compra Le hice las galletitas A los niños Para cuando ellos vengan Que les gustan mucho Sus galletitas Se acuerdan Que yo hacía mucho Esa decoración Hoy se la hice Y se la guardé Mi velita prendida Que esa velita huele Es rica Miren Eso huele Se llama Ocean Flowers El sabor es Ocean Flowers 6.99 Me costó Me costó Un rose Pero me encanta Ese olor Perdón Mi amiga que llegó Que viene a traerme Los papeles Fue como les decía Ya arreglé mi compra Miren mi cocinita Que limpia Todo limpio Todo limpio Ya yo ordené Todas mi compras En la nevera Miren Todo lo ordené Ya Todo está bien Y mi cocinista Está limpia Toda mi cocina Está limpia Y recogida Miren Me encanta Cuando tengo todo así Ya toda mi casa Está limpia Limpia Le voy a mostrar Miren Ropa así Para doblar Miren No le voy a mentir Tengo esa ropa Para doblar Pero todo está limpio Miren Miren mi casita Todo limpio Todo limpio Todo está bello Déjenme prender esta luz Esperen Miren Todo limpio Todo Las habitaciones Están limpias Por lo menos La mantiene Miren Su habitación Todo está limpio Claro Después le voy a mostrar Mi habitación Que también está bien limpia Pero Alan Pero Alan Está acostado Pero está limpio Mi baño Todo Mi recogido La habitación Lo diga yo Todo está bien Esa es la habitación Lo diga yo Esa es una muñeca hermosa Esa es una Esa es una reina Esa Miren la de Celina Miren la de Celina Que tenga buen día Buenos días Mis gorges Hoy es viernes Aquí dejando la Celina En la universidad Son las 8 y 2 Miren Y aquí estamos dejando la Celina Bye I love you Se va mi muñeca hermosa Para su universidad Estudia mucho Bye Estudia mucho Que hermoso Hermoso día Precioso día Que nos ha regalado el Señor Miren ese sol Ese día brillante Así va a brillar nuestra vida hoy Y todos los días Hasta que Él venga Hasta que nos vayamos con él Ya estoy recogiendo a Celina Ella anda como una viejita Con muchísimas cosas Mira Mira Ella me dio esta agua ahí Para free Y estos son los buenos Mira Que yo dos Son las 10 y 56 Mira Aquí Ella va a tener Y ya salió Celina ahora Mira Aquí Ella va a tener un vet Mira Ella va a tener todo eso Y que día Ella dijo Look August Wednesday August 28 But look 11 But yo sé Que no sé Que no sé Que no sé Que no sé Voy a tener Voy a tener Todo eso Ella dijo Que puedo llevar Edison Aby Ok You bring your brothers And sisters Mira Se mojo Si tú se caes Bueno Mi gorges Así va mi viernes Ya recogiendo a la Celina Ustedes Le grabé ahorita trayéndola Ahora llevándola Y estamos aquí saliendo Del complejo de la universidad Por eso todavía estoy grabando Ahora Celina se va Se cambia Y se va para su trabajito Pérez Tengo todo ya ¿A qué hora tú entras Celina? A las 2 Como tú sabes a qué hora No yo pensaba Si tú entraras más tarde Pues tengo que ir a Volma Y era para llevarte conmigo Ok Ok Bueno pues lo veo ahora Miss Gorges Porque ya estoy aquí En la luz Esperando que cambie Pero aquí se puede doblar En rojo ¿A one more? ¿A cuál one more? Al día ahí mismo Allí ¿A really fast? Si Ok No sé si desea La misma 12 Ah tú acompáñame Porque así estoy Half way Porque ahí mismo Alright Bueno aquí viene la Celina Con el carrito ya Véngsele No sé si ¿Vean tú cómplotelo Also en Walmart? En Publix En Publix En Publix Si puedo hacértelo No pero ya Ya yo compré Ahí 6 Compré 6 Es lo que aquí En la Taja Es Gorges ¿Cómo están? Vidarita limpiando el patio Que estaba la grama Ya ustedes saben Con esta lluvia Darita limpiando el patio Miren mis aguacates ¿Cómo están? Miren ese aguacate Que está ahí Miren ese aguacate Te lo enseñé Y veo mis aguacates Miren 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 qué la indición Miren Mis aguacates Aguacate 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 Y aguacate Y aguacate Y grasa De suerte Aguacate 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 ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? D welcome Dice